...Melly Valen y Fast Diamond se dio la partida en la Copa Front Stage, temporada 2013, retraso para Carmen Tomasa, muy lejos se quedó Carmen Tomasa, rápidamente Meli Valen viene por la parte central ya a dominar la prueba, Queen of Queen se ubica en el segundo lugar, Sentinela viene para el tercero, Mayre Rocío viene del cuarto, pasa al tercero ahora, está quedando luego la llegó a Roscarina, Fast Diamond potencia en el penúltimo, muy pero muy lejos se quedó Carmen Tomasa, el parcial de 422-3 con Meli Valen dominando ya Mayre Rocío, viene pasando al segundo y se le coloca cerca a Meli Valen, Meli Valen por la parte interior, Mayre Rocío corre en el segundo, Sentinela colocada dentro en el tercero, en el cuarto lugar está tratando de avanzar Queen of Queen, luego viene Roscarina, luego está quedando Fast Diamond con potencia y la llevo Carmen Tomasa muy lejos, la lucha por el primer lugar, Meli Valen, Mayre Rocío trata de presionar por fuera en 44 segundos, dos y tres quintos, plena recta final, está avanzando Sentinela por la parte interior, está Mayre Rocío, Sentinela y se viene avanzando por la parte central con bastante fuerza, la llevo a Fast Diamond, Fast Diamond contra Mayre Rocío que avanza por la parte de afuera, Sentinela y también Fast Diamond por la segunda línea, Sentinela adelante, dominando con Leonel Reyes, le gana Sentinela, ganó la del Ferálico, en el segundo fue Diamond, en el tercero Mayre Rocío, el cuarto lugar para la llevo a Queen of Queen, posteriormente potencia con Meli Valen, la llevo a Roscarina y Carmen Tomasa arribó en el último lugar. Gracias por ver el video.